La otra figura que vemos aquí, está aquí, porque fue una figura muy curiosa que existió también en tiempos de Roma, se llamaba Coropsaltria. Es decir, en tiempos de Roma, quiero decir, a partir del siglo I, más o menos después de Cristo, porque dicen que los romanos, esto es lo que se le comentan, algo de pronto, de forma gruesa, que tenían un gusto pobre en música, que esto son opiniones muy poco, pues como ahora, ahora hay gente muy educada en música y en cualquier cosa, y hay auténticos aberronchos, como diría José Mota, o brutos, que no los pules, ni esto, hacer este tipo de generaciones es uno. Pero en tiempos de Roma, sobre todo, a partir del siglo I, hubo dos figuras muy frecuentes en los espectáculos, en los teatros y todas estas cosas, que utilizaban pequeños coros. Unos eran los pantomimos. En Roma hubo tres tipos de... a veces los llaman titiriteos, pero eso no es verdad en todo, ese es el mimo. El mimo era un intérprete que no hablaba, representaba pequeños números, pero hacía de todo. Hacía números de circo, acrobacios, hasta estrictis hacía. O sea, tú tenías que entretener a la audiencia, a lo mejor, entre una tragedia y otra. Digamos, entre un concierto, entre una formación que concursa y la media hora que pasa hasta que empieza la otra. Y ahí metían a estas personas. Uno era el mimo. Digo, este era el más... el más simple o el más... ya digo, hacía hasta el titirite. Tenía que hacer de todo. Es decir, el mimo no usaba máscaras, pero hacía chistes, hacía números satíricos, pequeños sainetes, cositas así, improvisaba, hacía acrobacias, sacaban animales, números, pues una cabra, cualquier cosa, un animal destruido allí. Hacía magia, prestigitación, saltos, hazañas físicas, doblarse, contorsiones, hasta estrictis. Pero ese era el mimo.